¿Quién le va a ganar este equipo? ¿A quién? Que alguien me lo explique, porque yo no lo entiendo. Paco. No, mira, si bien es cierto que Pumas contra los equipos más fuertes no le ha ido bien, ha logrado sus tres triunfos contra equipos que no han sido tan poderosos, pero al final debes de ganar, debes de ganar para poder solventar todas las palabras bonitas que dice el técnico. Al final ganó con Tamás Atlán, pero sí creo que Pumas tiene un plantel como para jugar un poco mejor. Hace rato decía Mariano que era más lírico. Yo sigo siendo mucho más enamoradizo de ese fútbol, que es tener la pelota, de crear buenas jugadas de gol, porque yo tengo una frase, que si tienes la pelota juega, si no la tienes corres, ¿no? Y aunque Pumas es un ADN de correr, yo creo que a ningún jugador le gusta correr tras de la pelota, ¿no? Creo que es mejor tener la pelota y que puedas generar opciones de gol, ¿no? Y luego defenderte bien, ¿no? Si bien es cierto Pumas mete goles, pero le meten muchísimos goles, ¿no? Entonces sí creo que el equilibrio no lo tiene Pumas. A mí al final no me acaba de gustar cómo juega Pumas. Pero bueno, ahí va los jalones y empujones. Va manteniendo en nuestro fútbol mexicano una posición en la cual me parece que está en el noveno puesto y es muy benévolo el fútbol mexicano, porque con tres victorias puedes calificar. Es más, hasta Cruz Azul con estas dos victorias se está poniendo a tiro de piedra para calificar. Entonces yo creo que puede generar cierta ilusión si pasas al repechaje, sea como sea, ¿no? Pero yo sí creo que a mí en lo personal, y mira que también le tengo un cariño especial a Pumas, no me acaba de gustar cómo juega. Cómo juega y pasar tanto tiempo sin ganar, me parece que no es lo que la gente de Pumas quiere.